...como quizá de un dinosaurio. Ah, entonces estoy segura que es eso, lo mató a un dinosaurio. ¿Algo más? Quiero que tú vayas. ¿Qué? Tal vez no sea nada, pero eres paleontóloga, eso es lo que hacemos. ¿Qué quieres decir con eso es lo que hacemos? Quiero que revises el diente. No soy del campo. En este caso, quiero que lo seas, por favor. ¿Quieres que vaya a Maine a ver un diente? Ah, fue idea de Mayra, ¿verdad? Ay, claro, me saca de la oficina hasta que todo se cae. No tiene que ver con eso. No soy de campo y aun si fuera Maine, soy alérgica a la madera. Kelly. No iré a Maine. Claro que no. Es ridículo. Será un viaje difícil por las montañas. Sí, está bien, gracias. Hago lo que puedo. ¿Podría dejar de hablarme? Gracias. Salió gritando. ¿Qué le dijo? Estaba balbuceando, estaba casi muerto. Y no vio nada. El lago estaba en calma hasta que él salió. El diente está aquí. ¿Es la morgue? Sí. ¿El muerto está aquí? Es donde los ponen. Oiga, ¿quiere que saque el diente? No, no. Iré después de usted. Es reptil y no es un fósil. ¿Sacó esto del sujeto? Así es. Necesito un microscopio para verlo. Ahí está. Bien. Tal vez debería verlo. No debería. ¿Puedo lidiar con muertos? Cuerpo de muertos.